Esta mañana se ha celebrado en Madrid el juicio por malos tratos contra el marido de la presentadora Irma Soriano. El resultado ha sido catastrófico para el Cámara. Poco o nada podía imaginar ahí Danizar que su paso por la casa de gran hermano VIP iba a terminar en los tribunales. Fue durante una de las galas del concurso cuando, tras su expulsión, la vallisoletana comentó, con su polémico estilo, el paso de Irma Soriano por el concurso. Sus palabras despertaron la ira de Mariano Navarro, marido de la presentadora quien, según ha podido saber esta revista, se dirigió a ella con muy malas formas y con evidente carga violenta. Lejos de calmarse la situación, en una de las pausas para la publicidad, la tensión fue en aumento hasta que, al parecer, Mariano propinó un manotazo en la cara. Los hechos, que fueron denunciados a las pocas horas de sucederse, recayeron en el Juzgado 41 de Madrid donde, cerca de las 2 de la tarde del martes, se ha celebrado una vista oral a la que han acudido todas las partes. Los hechos denunciados han sido juzgados, según ha podido comprobar es chismógrafo como maltrato de obra. Durante el acto, también han declarado testigos del terrible suceso. Es el caso del conocido cantante Nacho Galán, Nacha la Macha, que, en declaraciones exclusivas a este medio, confirma que fue él quien le separó, para que Mariano dejara de pegarle más, tal y como se ve en las fotografías publicadas en su día por Vanitatis. El caso ha quedado visto para sentencia. Según fuentes presenciales, durante la testifical de los que presenciaron los hechos se han producido graves contradicciones. Será dentro de menos de una semana cuando se conozca el fallo judicial. Según ha podido saber este periódico, el fiscal ha pedido una multa diaria durante un mes, mientras que la defensa de Nizar ha solicitado una multa de dos meses y que se condene por testigos falsos a los que han acudido para reforzar la versión del marido de la presentadora. ¿Qué pasará si finalmente Mariano es condenado? Las partes. Los hechos denunciados han sido juzgados, según ha podido comprobar es chismógrafo como maltrato de obra. Durante el acto, también han declarado testigos del terrible suceso. Es el caso del conocido cantante Nacho Galán, Nacha la Macha, que, en declaraciones exclusivas a este medio, confirma que fue él quien le separó, para que Mariano dejara de pegarle más, tal y como se ve en las fotografías publicadas en su día por Vanitatis. El caso ha quedado visto para sentencia. Según fuentes presenciales, durante la testifical de los que presenciaron los hechos se han producido graves contradicciones. Será dentro de menos de una semana, la vallisoletana comentó, con su polémico estilo, el paso de Irma Soriano por el concurso. Sus palabras despertaron la ira de Mariano Navarro, marido de la presentadora quien, según ha podido saber esta revista, se dirigió a ella con muy malas formas y con evidente carga violenta. Lejos de calmarse la situación, en una de las pausas para la publicidad, la tensión fue en aumento hasta que, al parecer, Mariano propinó un manotazo en la cara. Los hechos, que fueron denunciados a las pocas horas de sucederse, recayeron en el Juzgado 41 de Madrid donde, cerca de las 2 de la tarde del martes, se ha celebrado una vista oral a la que han acudido todas. Esta mañana se ha celebrado en Madrid el juicio por malos tratos contra el marido de la presentadora Irma Soriano. El resultado ha sido catastrófico para el cámara. Poco o nada podía imaginar ahí Danizar que su paso por la casa de gran hermano VIP iba a terminar en los tribunales. Fue durante una de las galas del concurso cuando, tras su expulsión,